La foto, no seas jodioso, ven acá, eso sonríe, sonríe hermano, la foto Muy bien, en el orden que los llamé, así van a ser Burco, ustedes son de segundo, ok, el primero, el primero, los primeros que llamé, los primeros Ey, buenas noches, qué, buenas tardes, cuatro barras, hay moral o qué Los veo, pues Muchachos, en esta batalla hay representantes que estuvieron en la Red Bull batallando ayer Así que yo quiero que le demos una fuerte bulla a todos esos raperos que están en esta batalla El, el que no levante la mano es un tombo, ya lo dije Ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije Escúchame la bicicleta, ya lo dije Eso sí Sonido, 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 un, dos, tres Ey, man, arriba ha puesto el parque de los deseos Yo no veo la mano arriba, yo no veo la mano arriba Yo sé que estos muchachos, nadie es contendor Por eso en esta mierda tú eres campeón Ey, Urco, deja de huelerte la bienestarina Bienestarina de tu hermana menor Ay, pero cállate mi bro, que ya se me equivocó Y ya había entrado yo Críticas que somos nacionales, por favor Si en menos tiempo hemos logrado el doble, cosas que vos Dale Genial, pero pierdo la cultura Mira que improviso, yo rompo las consuras No hables de bienestarina porque se ve que en tu casa no te dieron Y por eso faltan tú ¡Dale! En tu casa no te quieren y te sacan por un rato Pero este raperito para mí es todo un ingrato Lo está criticando y lo trata de plato Por primera vez la toga está más sucia que los platos La bienestarina fue plato y opciones Lleno comidas, lleno patrones Lleno vidas y lleno ilusiones Para que tú la conviertas en aspiraciones ¡Que aquí me parla! ¡Que yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Tres, dos, uno! Aquí la pana, manos que arriba todas las personas Claro que es harina, mandarina porque es la corona Así que tranqui, mira a gonorrea Soy tan bueno que me traje a la plaza maritea No sé qué habla de la bienestarina Pero mejor pana, mira bien esta rima Ey, burco, la cagaste en los gallos Ahí vimos que ni la rosca compensa tus fallos Pero vos de los rayos no saliste maricón Por eso se me equivocó Un inválido, un negro y un corto de la visión Que colorea de filtros, Disney lo compró ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo fue! En tres, dos En dos, uno Y se lo damos en tres, dos, uno ¡Sangre! Tiempo, polquería A las de Urco, a las de mí Y de vos en las sabladurías Lo siento, somos la minoría Pero acostumbramos a hacer más que la mayoría ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Pasen los micros por acá, por favor Pasen los micros por acá, por favor Listo, listo Los otros micros los pusieron ahí Ahora aquí, hermano Pásalo pa' acá, papi ¡Cusco! Ahora sí ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva la pambilla de Urco! ¡Ay, ay, ay! ¡La buena para los doy madre!